Este es un escuadrón fundamentalmente de enlace. Es un escuadrón que tiene como dotación aviones 206 y ellos hacen todo tipo de enlaces, traslados en general, traslados de autoridades y a su vez incluso en el verano hacen misiones muy importantes como son misiones de reconocimiento. En el caso, por ejemplo, del plan que tenemos nosotros de verano seguro que volamos más de 300 horas en el último verano, este escuadrón se divide el Uruguay junto con una escuadrilla enlace que hay en Durazno y, por ejemplo, ellos son los encargados de patrullar todo el litoral para ver si hay focos signos o accidentes de tránsito entrando en enlace con la policía caminera, etc. Esa es la función específica que tiene. Y es la primera arma que tienen los pilotos jóvenes de la Fuerza Aérea que agarran experiencia, agarran razonamiento, agarran capacidad de decisión para después poder trasladarse, por ejemplo, a las distintas unidades de transporte cuando tienen determinadas horas. O sea que son los pilotos que egresaron de su formación en Durazno y primero estuvieron en Pando, después estuvieron en Durazno y acá comienzan a agarrar experiencia en toda esta parte de formación para después, bueno, terminar, por ejemplo, en la aviación de transporte.